Bueno XD le iba a decir que pongan en los comentarios que plantas dibujo más adelante, pero que no sean guisantes XD, porque son muy difíciles de dibujar XD, siguiente anuncio. Corran la voz de mi canal para hacer el especial 100 subs XD y para poder hacer votos, encuestas y eso jeje, siguiente anuncio. Este es el más importante. Suscríbete a mi canal y dale like XD, adiós chicos jeje.